Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial, presenta... A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Y quisiera oír su voz que dice Ven a mí Tú que estás cansado y agobiado Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta A solas con Jesús Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores Jesucristo ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este De su programa A solas con Jesús Un poco de frío por acá, por Birmingham, Alabama Pero con muchos deseos de encender el fuego del Espíritu Santo Los corazones de todos nosotros Y yo creo que a través de la predica de la Palabra A través del compartir la Palabra de Dios Entonces, el Señor, pues, hace que el fuego de su amor se pueda sentir en lo profundo del corazón. Y es lo que queremos, que ustedes puedan experimentar más y más, como dice la Palabra de Dios, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el que tiene a Jesús, por lo que tiene todo y nada le falta, bien decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? Hoy vamos a hacer un programa muy interesante. Tenemos un final de un comienzo. El comienzo fue la vez pasada que estuvimos hablando con Daniel sobre su vida no muy grata a los ojos de Dios, pero cómo esa vida cambia y qué es lo que hace Dios para cambiar la vida de Daniel y cómo se deja a Daniel ser transformado poco a poco por el mismo Dios. Y la pregunta es, ¿eso qué ha pasado con Daniel? ¿Puede pasar con todos nosotros? ¿Podemos de verdad, de verdad, experimentar un nuevo comienzo en nuestra vida? ¿Podemos comenzar a tener una verdadera y genuina conversión? Y la conversión en griego se dice metanoia, y la palabra metanoia significa un cambio de 180 grados. Lo que yo era, yo dejo de ser, no por mis propios méritos, no por mis propias fuerzas, no por mi propio deseo, aunque claro, el deseo del ser humano pues está vinculado con la gracia de Dios, pero es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la fuerza de Dios la que nos da los medios para poder realizar lo que Dios tiene en mente para ti y para mí, que es que vivamos en santidad. Es lo que Dios quiere. Sean santos como yo, tu Dios, soy santo, lo dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 30, versículo 19, y el Señor Jesús reitera, diciendo sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 48. Estamos llamados no a la mediocridad, estamos llamados a la santidad en nuestra relación con el Señor. De eso vamos a estar hablando hoy, así que gracias por la sintonía de todos y cada uno de ustedes y espero en el Señor que ustedes pues a medida que pase el tiempo le vayan diciendo a otras personas de este programa para que ellos también puedan beneficiarse de la escucha de la palabra de Dios. Decía San Pablo que la palabra de Dios cala y bueno pues también lo dice, se dice en la carta a los hebreos, capítulo 4, que la palabra de Dios cala como espada de doble filo, ¿verdad? Eso le pasó a San Pablo. Y hoy vamos a hablar un poquito de la conversión de San Pablo porque estamos celebrando precisamente la conversión de San Pablo en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Y pues unido pues a la conversión de San Pablo pues vamos a hablar de la conversión de otro santo en proceso que es Daniel. Pero antes de hacer eso o cualquier otra cosa, hermano o hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor, digno eres de alabanza, Padre Santo, digno eres de nuestro sometimiento total y completo a tu santa voluntad, porque tú sabes bien, Señor, que sólo tú haces al hombre y a la mujer feliz. El mundo sin ti, Señor, nada bueno puede ofrecer. El mundo sin ti, Señor, nos hace caer en un abismo del cual, si nos quedamos ahí, no hay remedio. Pero, Señor, perecemos, Señor. Y al fin y al cabo, pues esa es la misión de Satanás, apartarnos de ti. Apartarnos del propósito de nuestra vida que eres tú. Apartarnos, oh Dios, del camino de la santidad en el cual tú nos has hecho caminar desde el momento de nuestro bautismo. Y nos sigues ofreciendo los sacramentos, particularmente el sacramento de la santa Eucaristía. Esa que es el que da la vida, Señor. El que el mismo Jesús utiliza para darnos su propia vida, Señor. Para que teniéndolo a Él lo tengamos todo y nada nos falte. Pero a veces nos desviamos, Señor. A veces preferimos caminar por caminos torcidos, mi Dios. Por caminos equivocados, Señor. Por caminos que nos llevan a la destrucción. Y no solamente nos destruyen a nosotros solos. Pero destruimos también un sinnúmero de personas alrededor de nuestro, Señor. El mundo necesita de ti, Señor. El mundo tiene ansias de algo diferente, de algo mejor, Señor. De algo que puede llenar el vacío que tenemos todos por dentro y lo profundo de nuestro ser. Y cuántas veces buscamos combinar ese vacío con cosas que nos ofrece el mundo sin ti, mi Dios. Y el mundo no es malo, el mundo es bueno. Tú lo creaste por amor, Señor. Porque todo lo que tú has creado es bueno. Así lo dice tu palabra en Génesis, particularmente en capítulo 1. Y Dios vio que era bueno. Y la cúspide de todo lo que Dios creó que era bueno es el ser humano. Él es tú y soy yo. Creado esa imagen y semejanza de Él. ¿Y qué quiere decir creado esa imagen y semejanza de Él? Que tenemos un alma inmortal. Que podemos amar como Él ama. Porque el amor no tiene límites. Que podemos perdonar como Él perdona. Porque el perdón no tiene límites. Que podemos desear a Dios. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Pero a veces desafortunadamente, Señor, nos vamos cayendo. Nos vamos lastimando. Y a medida que pasa el tiempo y vamos creciendo, a medida que dejamos de ser niños y comenzamos a ser ya adolescentes y adultos, Señor, nos olvidamos de ti. ¡Qué dolor tan grande, Señor! ¡Qué tristeza! El que nos olvidemos de ti, el que pongamos otras cosas que nada que ver ante ti, Señor. Por eso dices tú, en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios celoso. Pero no celoso de acuerdo al pensar del mundo que es acaparar, es poseer, es hacer que la otra persona haga lo que uno quiera. Si le guste o no le guste, no, Señor. Tú eres celoso porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es unión contigo, Señor. Tú eres el único que nos puedes hacer felices. Tú eres el único que puede dar sentido a nuestra vida, a propósito a nuestra existencia, Señor. Porque quien te tiene a ti lo tiene todo. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, para levantarnos si estamos caídos, Señor, en nuestra propia miseria. Danos tu poder, danos tu fuerza, Padre Santo. Danos, Espíritu Santo, Señor, el gran santificador. El que nos impulsa a esa unión con Cristo Jesús. Para que dejando a un lado las cadenas con que el maligno nos ha atado por tanto tiempo. Comencemos hoy, Señor. Señor, comencemos en este preciso momento a vivir una vida nueva. Ya no una vida según nuestro gusto y antojo. Ya no una vida según el gusto y el antojo del mundo sin ti. Pero una vida vivida, sometida a tu santa voluntad. Qué hermoso si más familias tuvieran papá y mamá que optaron por someterse a la voluntad de Dios. Qué hermoso sería si más esposo y esposa optaran por someterse a la voluntad de Dios. No de vez en cuando, no un poquito. Pero decir, Señor, como dijo San Pablo, que ya no sea yo quien viva. Que ya no sea yo, Señor. Que seas tú quien vivas en mí. La vida es muy corta, Señor, para vivir las medias, para vivir nuestro cristianismo mediocremente. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero someterme a ti, mi Dios. Quiero sumergirme en tu divina misericordia. Para que seas tú quien me cambies, Señor. Que me levantes de lo azar en que estoy metido, mi Dios. Y me des la posibilidad de un nuevo comienzo. Ora, Señor, en este Hijo tan amado por ti. Rompe esas cadenas, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por su preciosísima sangre, rompe esas cadenas, Señor, que la han atado por tanto tiempo al mal. Y de esa hija tuya, Señor, de todos los problemas, de todas las actitudes, de todas las situaciones que la hacen sentir víctima, Señor. En vez de sentirse hija de Dios, hija tuya, Señor. Y como consecuencia de eso, pues, hay resentimientos en el corazón. Hay incapacidad de perdón. Y hay grietas muy grandes, Señor, que se forman a consecuencia de nuestra incapacidad de perdonar y amar, Señor. Ora, mi lado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Y amén significa, hágase, hágase. Hágase, Señor. Según tu palabra. Amén. Benditos a Dios, hermanas y hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes en este martes. Un poquito frío aquí en... ¿Iba a ser en Nuevo Neas? No, en Nuevo Neas, no. En Birmingham, no sé cómo estará en Nuevo Neas. Pero aquí en Birmingham hace un poquito de frío. Y yo estuve hace poco, no sé si les conté, en casa de uno de mis hermanos que se acaba de mudar para Georgia. Y ahí sí que había frío, sí. Se veían los pedazos de hielo en las laderas de las lomas y de las colinas. Y también, pues, hielo en el piso hubo, en el suelo, en el pantano. Perdón, en el pavimento. Pero bueno, benditos a Dios, eso es parte de la naturaleza. Y qué bueno que tengamos frío porque después viene el calor. ¡Ay, qué calor, verdad! ¡Qué tremendo calor! Como que ya no, no soporto. Y bueno, pues, gracias, Señor, por todo lo que nos das porque sabemos que todo es para nuestro mejor bien. Me gustaría muchísimo, hermanos y hermanos, que se comuniquen con nosotros durante el transcurso de este programa. Recuerden que este programa lo hacemos para ustedes y con ustedes en mente. Y sus llamadas son supremamente importantes. Así que cuando ustedes quieran interrumpirnos, por favor, háganlo. Y con todo gusto responderemos sus llamadas. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, cualquier necesidad que tengan de oración, estamos aquí para servirles. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y la llamada es completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Vamos a estar dando estos números telefónicos. En el transcurso del programa, también quiero recordarles que tenemos varios libros que este servidor, por la gracia de Dios, ha podido escribir. Y están a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para más información de cualquiera de estos libros, tenemos el libro Conozca primero su fe católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. El libro Conozca más su fe católica, que son 100 preguntas más y respuestas, por supuesto, sobre la fe. Tenemos el libro también Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro 150 historias que cambiarán tu vida, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todo este material lo pueden adquirir llamando al número telefónico del catálogo religioso de WTN, que es el 205-795-5814. Perdón, perdón, perdón ustedes, 795-5814. Estamos en vivo en directo en este subprograma, a solas con Jesús. Quisiera ver para ustedes un breve pasaje de la Santa Biblia hoy, que estamos celebrando la conversión de San Pablo. La palabra de Dios, tomada del libro Seis de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9, dice así. Saulo, así se llamaba, pues, el que llegó a ser conocido como el gran San Pablo, ¿verdad? Pero antes de ser conocido como San Pablo, era conocido como Saulo. Saulo no desistía de su rabia. Tenía rabia, Saulo. Quería destruir a los cristianos. Y por eso se encaminaba hacia la ciudad de Damasco. Porque le habían dicho que en Damasco había una comunidad relativamente grande de hombres y mujeres que habían aceptado a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y él quería arrestarlos a todos, llevarlos a Roma, para que en Roma los martirizaran, se utilizaran particularmente en las bocas y en los dientes de los leones y otras fieras. La palabra de Dios dice así, que mientras iba de camino hacia Damasco, ve de repente una luz que venía del cielo, una luz que venía del cielo. Jesús es luz, ¿verdad? En el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué vino a hacer Jesús con su luz, con su presencia? Disipar las tinieblas. Las tinieblas, el pecado, Satanás, no tiene poder sobre Dios. Esas personas que dicen, no, pero a mí me han echado una maldición, me han hecho un maleficio, hermanas y hermanos. La palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que el que está dentro de ti, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera. Y si creemos de verdad que Jesús tiene poder sobre todo lo que nos lastima y nos aparta de Él, en Jesucristo tenemos victoria. Benditos a Dios. El caso es que dice la palabra de Dios que eso que Él vio, esa luz que Él vio, le hizo caer al suelo. Está hablando con unos amigos hace un ratito acerca de que usualmente Jesús lo que hace es pedirle a la gente que se levante, ¿verdad? Se levante de sus miserias, de sus pecados, de sus esclavitudes. Pero en este caso, Saulo se cae. Y no sabemos si fue un caballo, un camello o un burro, no sabemos. Pero sí se cayó de su orgullo propio, se cayó de su soberbia. Saulo se cae al suelo. Aquel que se sentía superior a todos los demás, aquel que sabía más que todos los demás porque había sido instruido por el gran Gamaliel, uno de los eruditos del tiempo de Jesús en el judaísmo, ahora estaba en el suelo, derrotado, vencido, sin fuerzas, lleno de lodo, de basura. Y yo estoy seguro que en ese momento Saulo se sintió así. Porque cuando uno comienza a convertirse, uno reconoce la basura que uno vivía y tenía antes. El caso es que Calzuelo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a quién? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. No estaba persiguiendo a Dios. Saulo pensaba que estaba haciendo un favor a Dios. Persiguiendo a toda esta gente que, pues, nada que ver con Dios. Y sin embargo, escucha esa voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y él le pregunta, ¿y quién tú eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Cuidado, hermanos. Porque cuando hablamos mal de la iglesia, cuando apuntamos el dedo hacia la iglesia, cuando hacemos cosas para lastimar la iglesia, estamos apuntando hacia el mismo Jesús también, que es el autor de la iglesia. Sobre esta roca, dice el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra, hablándola a Simón Barjona, cambiándole el nombre a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hace una promesa, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿Habrán problemas en la iglesia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ella. Lo he dicho anteriormente y lo repito. La vez que este gran periodista le pregunta a Madre Teresa de Calcuta, ¿y cuál es el problema más grande que tiene la iglesia católica hoy día? Ella lo mira y con esa humildad que la caracterizaba a ella, dice, pues que usted y yo estamos en ella. Es decir, el único perfecto es Dios. Pero sin embargo, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras caídas, de nuestras limitaciones, estamos llamados a ser como Él. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sean santos porque yo tu Dios soy santo. Y lo que parece imposible para el ser humano, y Pedro se lo pregunta a Jesús, ¿entonces quién se salva, Señor? Porque no hay cielo sin santidad. ¿Sabían ustedes eso? Hebreos capítulo 12, versículo 14. No hay cielo sin santidad. Porque si entramos en el cielo sucios, vamos a manchar a Dios. Y de ahí, pues, entonces la doctrina del purgatorio. Primera Corintios, capítulo 3, versículo del 15 en adelante. El 3 en adelante. Pasar por la prueba del fuego. Pero fuego que es al fin y al cabo el amor puro de Dios que nos limpia, nos purifica, nos restaura para que podamos ser santos como eres santo. El caso es que, ¿quién eres tú, Señor? Le pregunta Saulo a Jesús. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, Señor, danos la capacidad de reconocerte en cada miembro de tu iglesia. Y de hacer todo lo posible por dar el mejor ejemplo para que otros miembros de la iglesia, y por qué no, del mundo entero, estén dispuestos a seguir nuestros ejemplos, a caminar en nuestro camino, a seguir nuestros pasos. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, pues, tenemos con nosotros lo prometido que es a Daniel. Daniel, mucho gusto que estás con nosotros otra vez. Bienvenido. No, Padre, al contrario, muchísimas gracias. Ya eres de la casa, ya. No, no, ya estamos aquí. Ahora, ¿cómo me van a sacar de aquí? Es el problema. Es el problema, ¿no? Bendito sea, Padre. Gracias, Padre. Una bendición. Que me alegro. Y bueno, pues, saludamos a Carolina, a tu esposa, que está en Colombia, y a su familia también. Que ya regrese, Padre. Que ya regrese las vacaciones a mujer, hombre. Y si no la vas a buscar, hermano. Vaya vamos a Colombia a buscarla. Y quiero, pues, darle gracias a Dios por la esposa de Isi, que falleció hace poco, Debbie. Que el Señor la tenga en su gloria. Y también, pues, pedimos por todas aquellas personas que necesitan oración. Pedimos por todos ustedes, de todo corazón, créanme, que los tenemos en lo profundo de nuestro corazón y en nuestros labios, a cada momento, orando por sus necesidades. Cuéntanos, ¿cómo tú relacionas la conversión de San Pablo con tu propia conversión? ¿En alguna forma lo puedes relacionar o no? Claro que nada que ver San Pablo con Daniel. Daniel tiene su propia vida, su propia trayectoria. San Pablo tuvo la suya. Pero, ¿en alguna forma crees que hay alguna conexión? Totalmente, Padre. Fíjense, yo creo que, antes de empezar, pues, traemos aquí mis dos tacos y una torta para compartir con toda la gente, ¿no? Yo no traigo peces, pepecillos, porque, pues, no soy español, sino que soy mexicano, entonces traemos tacos y tortas para compartir y esperando y confiando que el Señor va a darle de comer a toda su gente. ¿Y la comida principal cuál sería? Los tacos al pastor, yo creo. No, sería la palabra de Dios, hermano. La palabra del Señor, perdón. Uno que no es teólogo, soy teólogo yo, Padre. Pero, mire, este, claro que sí, la vida del apóstol San Pablo, que es uno de mis top three santos favoritos, uno de mis mejores amigos, el apóstol San Pablo, puro, puro power. Primero San José, luego el apóstol San Pablo y luego San Pedro también. Ahí lo metemos. Ah, qué bueno, muy bueno, mi tocayo. Y todos ellos tienen algo en común con la vida de, tal vez, la suya y la mía, en este caso, Padre. Y a lo que voy es que, por ejemplo, el apóstol Pablo, usted ya estaba marcando la trayectoria del apóstol Pablo antes de esa conversión, antes de ese momento tan esperado por el Señor, en donde lo tumba, no necesariamente el caballo, pero lo tumba de su orgullo y de estas cosas que él venía montado. Él venía montado arriba de algo. Claro. Porque el Señor lo tumba por la fuerza del Espíritu Santo. Lo echa abajo. Lo echa abajo. Dobla rodilla. El apóstol San Pablo, en ese caso, era Saulo. Sí. Y si bien es cierto, mi vida, Padre, mi vida, en algún momento, voy a hacer un recap rápido y me regreso de Bolonia. En algún momento, mi vida, mis padres, padres, estaban pasando por un momento difícil en el cual habían perdido a un bebé, a una niña de cinco años en un accidente trágico. Habían muerto mis dos abuelitas también. Entonces, mi madre, que iba en ese automóvil en el 85, mi madre empieza a sufrir de ansiedad, de ataques, de un montón de cosas. Mi padre también, pero mi padre no estuvo en el accidente en persona. Obviamente, es un dolor también igual de grande, la pérdida de un hijo. Pero entonces, mi madre sobrevive el accidente junto con mis dos hermanos mayores. Y entonces, mi madre, en ese entonces, después de tanto trato médico y todo eso, mi padre va hacia el doctor y dice, mi esposa no se mejora, no hay mejora psicológica ni nada de eso. Después de tantas terapias y dice, bueno, si usted quiere que regrese la alegría en su hogar, no sé si usted está planeando tener otro hijo, pero yo creo que embarácese para que pueda regresar la alegría a su hogar. Maravito. Y desde entonces, padre, desde entonces el Señor puso en el vientre de mi madre, ponía en su mente, el Señor tenía en su mente algo bueno. Como usted decía en el Génesis, la tierra es buena, pero llega el demonio a alejarnos de esa realidad de hijos de Dios y que somos buenos en el Señor. Y entonces el pecado llega después de tantos vacíos en mi hogar, como los platicamos la semana pasada. Crece un niño, un adolescente de 14, 15, 16 años con un montón de vacíos y empieza a refugiar estos vacíos, que es tierra fértil para el enemigo, a refugiarse en dónde? En las malas amistades, en la sexualidad, un sexo desenfrenado, prostitución, en drogas, en fiestas, en libertinaje, un montón de cosas que el enemigo empieza a ir engañando a Daniel, empieza a ir engañando mi vida. Y una cosa, una cosa que quiero para aquellos de ustedes que no escucharon el programa pasado, Daniel nos habla de sus padres y Daniel le tiene, yo estoy impresionado porque tiene un cariño muy especial a su padre y a su madre. Pero sin embargo, papá y mamá no fueron los mejores maestros, ni dieron el mejor ejemplo a Daniel en el trayecto de su vida adolescente y antes de eso también, ¿verdad? O sea, fueron personas que hicieron bastante daño a tu persona y también pues a los demás miembros de la familia. Pero sin embargo, a pesar de todo, tú has optado por amar a tu padre y a tu madre y de tenerles un respeto muy especial, a pesar de que ellos, los dos fueron infieles, el uno al otro, tuvieron pues amantes. Tu mamá se fue de la casa, te abandonó y se fue con otro señor. En fin, una serie de cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, pues hasta qué punto yo puedo perdonar y hasta qué punto yo tengo que decir, bueno, pues no te puedo perdonar porque no lo siento dentro de mí. Pero sin embargo, tú lo pudiste hacer. Pero eso te marcó de alguna forma hoy. Te marcó de alguna forma porque tú comenzaste a seguir el mismo patrón, el mismo camino. Bueno, la pregunta entonces, Daniel, es, ¿no sentías tú ningún tipo de, no sé, de culpabilidad al llevar a todas estas muchachas que dice que tú llevaste a la cama? ¿No? En ese entonces, no, padre. En realidad dice... No, no sentiste nunca que tú eras instrumento de Satanás para seducir a todas estas muchachas. Jamás. O sea, yo creo que cuando uno está... Y por qué no, porque realmente no te enseñaron, porque tal vez no querías estar abierta a la voz del Señor, porque el Señor habla claro, sí, si lo escuchamos habla claro. O sería tal vez porque, pues, como estabas en ese mundo, pues estabas cerrado a todo lo que podía venir de Dios, no sé. Totalmente. Sí, totalmente. Como le venía diciendo, fíjese, los vacíos de mi corazón, de mi alma, que habían sido provocados por una falta de un hogar, a la edad de 13, 14 años, todos estos vacíos fueron creando en mí un rencor. Es tierra fértil para lo que el demonio tenga para cada uno de nosotros. Entre más nos aleje, mejor. Entonces, en mí se fue desarrollando el rencor, así con mi madre, especialmente, porque mi padre, pues, se quedó en la casa y se hizo cargo de nosotros de cierta manera. Entonces, mi mamá, por varios años, yo no la miraba, yo no sabía dónde estaba. Entonces, yo fui... ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? Yo tenía 15, 16, 17, 18. Todos estos años. Todos estos años. Entonces, yo empiezo a esa edad a desarrollar en mí, en mi corazón, cosas que el enemigo ha venido planteando en mí. Entonces, para que querías llenar tu vacío en alguna forma, ¿cierto? Totalmente. Y habías visto el ejemplo de tus padres y trataste de hacer lo mismo. Sí, ¿de dónde más lo cojo, padre? O sea, de mis padres. Pero a mí lo que me llama la atención también es como cuántas muchachas, con cuántas muchachas estuviste tú teniendo relaciones íntimas, más o menos. Bueno, pues, no sabemos. Dicen por ahí que un caballero no tiene memoria, padre. La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo y no creo que... Pero fíjense qué triste, ¿no? Porque todo eso que pasó y todo el daño que te hiciste, que te hiciste a otras personas y que le hiciste a muchas personas que trataban de imitarte a ti y seguir tu ejemplo. Sin embargo, no tienes casi, pues, memoria de eso, ¿no? Que es decir, que todo lo pasado que tú disfrutaste, como que se desvaneció, se fue, se esfumó, se fue al aire. Sí. Entonces, por eso el Señor de Jesús dice, busquen primero el reino. Es decir, busquen primero la relación con Dios, porque eso es lo que vale, eso es lo que perdura. Lo demás se termina. Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, así como usted lo menciona, ¿no? Pues, empiezo a refugiar mis vacíos en lo más fácil y lo más rápido, que son otras personas igual que yo o peor. Entonces... ¿Y dónde las conocías? No, pues, en la fiesta, padre. En la casa de los amigos, que en la fiesta por acá, en la universidad. ¿Y los padres de ellos? Nada. Pues, no sé. Nunca los conocí ni nada de eso. O sea... Así que las usabas y después que te cansabas o que no te... no te respondían como tú querías, buscabas otras. Totalmente. Y había personitas que me expresaban su amor por mí, ¿no? ¿Amor? Que su amor por mí, ¿cierto? ¿Amor? Sí. Pero que es amor para... Exacto. Era lo que yo decía. Para ellos y para seres. Y eso con qué se come, ¿no? Ah, con qué se come, claro. Porque yo no lo había experimentado jamás. Entonces, pienso que en ese momento, entre más uno se va sumergiendo en el pecado, padre, usted me preguntaba hace ratito, bueno, y te dabas cuenta, te dabas cuenta que eras instrumento del enemigo para dañar y sumergirte más. Y yo recuerdo mucho la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo tiene una riqueza, y no necesariamente una riqueza material, sino es rico. Y entonces, él pide su herencia, y cuando se va, empieza a malgastarla, y se le acaba todo, padre, porque no hay nada que el pecado nos pueda devolver. ¿Sabes qué comida? ¿Sabes qué comida el hijo pródigo? ¿Qué comida? Bellotas. ¿Pellotas? Bellotas. Bellotas. Sí, quesados, cerdos, pero bellotas, tú comes, 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 nunca te llena. ¿Ves? Nunca te llena. Así es el pecado. Sí. Nunca te va a llenar. Y vas a desear más, y más, y más te vas a hundir en lo basal, en la miseria, en el sentirte frustrado porque la vida te ha jugado mal, y hay tanta gente que se suicida a consecuencia de eso, porque la bellota nunca llena, el pecado nunca llena. Vamos a ver nuevamente los números telefónicos. Ya estamos listos para escucharlos a ustedes. Tenemos mucho más que platicar con Daniel, pero la intervención de ustedes es básica, importantísima. Números telefónicos a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Le llaman completamente gratis, hermanos. Hermanos, no, déjenme llamar, por favor, con sus preguntas, comentarios, dudas, etc. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número, 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo. Este es su programa, A Solas con Jesús. ¿Cómo comenzaste a cambiar, hermano? Es decir, estabas metido hasta la coronilla en la miseria. ¿Qué pasó? ¿Qué comenzaste a cambiar? ¿Qué comenzaste a tomar un rumbo nuevo en tu vida? Ay, no, pues por gracia y obra del Espíritu Santo y misericordia del Señor. Porque así como le sucede al apóstol Pablo, en algún momento yo estaba montado encima de mi orgullo, de mi machismo, de que pues a mí me lastimaron y ahora alguien me las va a pagar porque es lo único que he aprendido, ¿no? Y resulta que, bueno, mientras me estoy llevando a personitas entre las patas, resulta que a la edad de más o menos 19 años, mi papá, yo vivía con mi papá, mi papá me dice, mi papá ya estaba buscando el Señor. Yo lo miraba todas las noches leyendo su Biblia. Pero sin embargo tenía amantes. Sí. Ok. Sí, así es. Novias, novias. Amantes, claro. Por favor. Pues sí. Como camuflajamos las cosas como son, ¿no? El caso es, y fíjense, aún en esa situación, el decir que soy cristiano, que estoy buscando al Señor y sin embargo tengo una doble vida. Y tú aprendiste eso también. Sí. ¿Qué pasó para que Daniel dejara la miseria, dejara incluso doble vida y comenzara a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en santidad? En santidad. ¿Qué pasó? Bueno, pues. ¿Cómo fue? Mi papá, a eso iba. Porque hay mucha gente que quiere saber. Es decir, ¿qué pasó con ese muchacho? Porque, no, está en una situación que tú, tal vez. Totalmente. ¿Y qué se puede hacer? Sí. Y, bueno, mi papá, un día, padre, mi papá, este, me llevó a misa, que yo no, ya tenía años que no iba a misa, me llevó a misa. Y en la parroquia de la comunidad había un grupo de jóvenes. Mi papá dijo, anunciaron el grupo de jóvenes en los avisos al final. Y mi papá dijo, ¿tú vas a ir a ese grupo de jóvenes? Y yo dije, no, no quiero ir porque no tengo necesidad. Pero dijo, de pronto hay muchachas. Y yo dije, pues vamos al grupo de jóvenes, ¿no? Porque de pronto hay muchachas lindas. A ver, ¿a quién se puede pescar? A ver, a ver qué agarramos por ahí, ¿no? Entonces, resulta que yo salimos hacia afuera de la parroquia, termina la misa, íbamos a la mesita del grupo juvenil, de jóvenes adultos, y una chica que se llama Gaby, no sé si nos esté viendo, pero le mando un fuerte abrazo a mi hermana Gaby. Gaby, ella estaba tomando lista y entonces ya me dijo, yo como muy a la fuerza, 19 años tenía yo, y dije, bueno, pues sí, Daniel, Godínez, y a ver cuándo se reúne. Y me dice, bueno, de hecho tenemos un retiro, no sé si quieras ir al retiro, y esto y el otro. Ahí fue donde empezó el Señor, me dio un granito, padre, pero esa semillita no había caído en tierra fértil. ¿Recomiendas tú un retiro para cualquier persona que necesite un poco más de Dios? Totalmente. Yo creo que todos necesitamos un poco más de Dios, ¿no es cierto? Ah, totalmente. Y en ese retiro como que comenzó a cambiar. No, no, padre. De esos retiros de inicio, querigmas, en ese retiro no cayó en tierra fértil. Yo me viví, me viví, todos en la ciudad de San Diego, todos me hacen burla en la comunidad porque era el que vivió 10 retiros de inicio, padre, oraban por mí, y yo seguía tomando decisiones que satisfacían la carne. Iba al grupo de jóvenes una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez dos, tres meses, hasta una vez me invitaron, padre, a ser en la quermés, bueno, en el Viacrucis, me invitaron a ser Jesús. ¡Qué bárbaro! En el Viacrucis. Yo pensé que era Judas. No, me dijeron, Daniel, pues tú puedes ser Jesús. Estaba un poquito más aquí, no tantas arepas antes de casarme, ¿no? Entonces resulta que me invitaron a ser Jesús y es un testimonio súper poderoso porque me invitaron a ser Jesús y yo tenía que ir a las prácticas cada semana. Pues resulta que no iba y llegaba tarde y yo tenía en ese entonces una novia que no era en castidad ni en santidad. Y yo tenía una novia que... Un amante. Exacto, un amante. Y resulta que entonces le digo, no era católica, le digo, bueno, me invitaron a ser Jesús y me dice, ¿y vas a salir en pañales? Ahí enfrente de todas las muchachas y toda la gente. Le digo, bueno, pues no en pañales, pero en un trapo. Y me dice, no, pues no vas a salir porque ya nos compró unos boletos para ir a las cataratas de quién sabe dónde, ¿no? Entonces yo dije, uy, tuve que tomar una decisión, padre, en ese momento. ¿Y qué crees que hice? ¿Te fuiste? Pues sí, no, yo no salí de Jesús. Yo me fui a las cataratas, padre. Decisión tras decisión tras decisión, el Señor seguía yendo tras de mí. Pero yo tenía un corazón endurecido, padre. Y lo endurecía porque yo estaba montado en mi orgullo y todo eso. Hasta que un día. Ya ven, muchachos, ya ven. Hasta que un día, muchachos, no vaya a ser demasiado tarde como, gracias a Dios no lo fue conmigo. Pero por obra, gracia y misericordia de Dios, el amor que nos tiene y las oraciones, creo yo hasta el día de hoy, de mi padre y de mi madre, aún a la distancia, yo en algún momento, más o menos como a la edad de 26 años, esto fue en el 2012. Así que desde tu adolescencia hasta los 26 años. 26 años, padre. Estabas montado sobre ese caballo. Sobre ese caballo y mis amistades, que pronto a lo mejor por allá andan a unos, eran del fútbol, de la fiesta, de todo eso. Entonces era casi, casi que imposible para mí, por mis propias fuerzas, salirme de ese ambiente en el cual yo, por tantos años, ellos, los amigos, me han dado ese amor que mi corazón necesitaba. Sentías que eran tus amigos. Que eran mis amigos, que me daban amor. Aunque realmente no eran tus amigos. Que no eran mis amigos, padre. Pero por ahí dicen... Estamos muriendo. Sí. Por ahí dicen, ¿cómo sabe uno que está muerto si nunca ha estado vivo? Claro. Como el hijo pródigo, cuando regresa a casa, dice el padre, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la casa. Pues un muerto no sabe que está muerto porque nunca ha estado vivo, padre. Pero resulta que yo estaba muerto en vida y no sabía. Pero cuando yo ponía una cara enfrente de la gente, yo decía que todo estaba bien, pero por dentro estaba destrozado, padre. Estaba destrozado. Recuerdo una vez, este fue el momento del milagro del Señor en mi vida. Recuerdo una vez, yo estaba celebrando mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños... ¿Cuántos años? 26 años. Tenías en ese entonces. En ese entonces. Creo. Entonces, de pronto me estoy quitando años. Pero 26 años más o menos. Y yo estaba celebrando mi cumpleaños y había invitado amigos y amigas. Y nos habíamos ido a la capital del pecado, a Las Vegas. Nos habíamos ido para allá y estábamos a un fin de semana. Y en este fin de semana hicimos de todo. Hice de todo. A mí... No quiero preguntar qué hiciste. No, no, no. Está bien usted. No, no me pregunte, padre, por favor. Me está confesando usted, padre, en ese momento. No, porque está escuchando mucha gente, sí. Y entonces, este... Perdón. Douglas, ¿cómo vamos con las llamadas? Todo bien. Hay que repetir los números. Hay que repetir los números. Pues vamos a repetir los números un momento. Así que esperamos sus llamadas, muchachos. No pierdan la oportunidad, por favor. Porque eso está muy interesante. Y ustedes son los que necesitan, pues, llamarnos para que podamos nosotros compartir con ustedes. Número telefónico de Estados Unidos, Canada y Puerto Rico, es el 1-833-288-3986. Yo sé que está muy interesante la conversación y que quieren escuchar, pero vamos a tener una pausa en un momentito. Vamos a escuchar a Salvador y a Elvis, que van a cantar la canción Ahora Soy Libre. Pero este número telefónico, 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. La llamas completamente gratis, así que no dejen de hacerlo. Cualquier pregunta que tengan para Daniel, para este servidor, en fin, estamos a disposición de ustedes. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos entonces a esa hermosísima alabanza de Elvis y Salvatore, que se llama, se titula Ahora Soy Libre. Escuchemos. Ya me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo. Ya me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo. Y no en lo que más y más grande es ser. De pensar en lo que pude haber sido y no en lo que puedo ser. De pensar en lo que dicen de mí y no en lo que soy para él. Ahora soy libre. No hay tormenta que me haga temer. No hay viento que me haga mover. En su nombre yo venceré. Y ahora soy libre. No hay cadenas que no pueda romper. No hay viento que me haga temer. Ahora soy libre, 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 soy libre. Y qué hermoso poder decir eso, hermanos y hermanos. En mi propia vida, tanto tiempo apartado de Dios. No quería saber nada con Dios, pero el Señor me agarró por el muño. Y pues hoy día soy una persona diferente. Venitos a Dios. Y si hay esperanza para Daniel, si hay esperanza para este servidor, hay esperanza para ti, hermano o hermana. Hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu familia. Porque Dios no está muerto, Jesucristo está vivo. Y si Jesús está vivo y Él promete que nos quiere sacar de las basuras en que el mundo nos mete muchas veces. Pues entonces, ¿por qué no darle, pues, como que una carta de confianza a Jesús y permitir que Él nos saque de la basal de la miseria en que estamos muchas veces metidos, ¿verdad? Daniel, el caso es cumpliste tus 26 o 56 años. No sabemos. No sabemos todavía. Pero el Señor te sacó de esa miseria después de 10 retiros que fuiste. Tú perseveraste, hermano. Hermano, yo creo que perseveró más el Señor, padre. Claro. A mí me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco, que si bien es cierto que a veces nos cansamos de pedir perdón, Dios nunca, nunca se cansa de perdonarnos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que Dios te dio de gracia para tú empezar realmente a caminar y a un camino diferente? Rapidito, porque el tiempo se nos pasa rápido. Rapidito, ¿qué es lo que yo hice? Absolutamente nada. Ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a hacer todo por nuestras fuerzas, es donde más nos embarramos de lodo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, padre, llegue a nuestras vidas. ¿Pero hiciste algo entonces? Ah, sí. Yo estaba allí disfrutando de mi cumpleaños. Dejando que el Espíritu Santo tocara a tu ser. Amén. Tenemos en estos momentos una llamada, ¿sí? ¿Dóngulos? Padre, tenemos a Carlos que nos está llamando desde Virginia. Carlos, el Señor te bendice. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas noches a todos ahí. También por aquí estamos pasando algo de frío. Claro, claro. Sí, mi hijo. Yo tengo una pregunta rapidita. Claro, claro. Aprovechando de que hoy es el aniversario de la conversión de... De San Pablo. Del gran San Pablo. Amén. Yo siempre he tenido la inquietud. ¿Quién le cambió el nombre de Saulo a San Pablo? Porque sé que a Abraham se la cambió a Dios. Sí. A Anacó también se la cambió a Dios. A Simón Verjona también, Pedro. Y a Pedro se la cambió a Jesucristo. Y se la cambió a San Pablo. Fíjate que interesante, porque la Biblia no lo dice. No lo dice. Vemos, por ejemplo, si vamos a... He hecho los apóstoles en el capítulo 9. Vemos cómo era Saulo. ¿Verdad? Y sin embargo, pues, dice la palabra de Dios que Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada. Y vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías fue donde Saulo, y le dijo... He oído... Perdón. Le dice que el Señor quiere restaurar su vista. Y le impone las manos. Y en ese momento, pues, Saulo recibe Espíritu Santo. Todavía no se había bautizado. Es decir, recibe el Espíritu Santo antes de bautizarse. Y después de eso, pues, Saulo puede ver. Y continúa diciendo, ¿verdad? Que al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Y sigue hablando de Saulo. Todo ese pasaje, no dice San Pablo. Por supuesto, no va a decir San Pablo, pero no dice Pablo, ¿no? Entonces, yo no he encontrado ningún pasaje. Y gracias por tu pregunta. Porque yo no he encontrado ningún pasaje. Si alguien los conoce, por favor, déjenos saber. Porque no aparece, según lo que yo he estudiado, ningún pasaje en la Biblia que hable del cambio de nombre. Así que... Yo lo que me imagino es que, como dice usted, él se bautizó. Y al bautizar, uno se cambia el nombre. Porque es una nueva vida. Claro. Es una nueva vida a la que usted entra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si él recibió el bautismo espiritual, pues me imagino que, o sea, como hay muchas cosas que la Biblia no las dice, seguramente a mí... O sea, esa es mi opinión personal, claro, como le digo, ¿no? Usted dice, no hay ningún versículo... Fíjate, porque fíjate que interesante, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, dice, entonces Saulo, que no es otro, sino Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en sus ojos y dijo, tu hijo, tu hijo del diablo, enemigo de todos los bienes, eres una vergüenza. Le está hablando, entonces, a una persona que realmente quería tener las atribuciones, los poderes de los apóstoles, y por eso, pues, el Señor se llamaba Simón. Y de ahí la palabra simonía, que significa vender algo que está bendecido, y eso no se puede hacer porque es un pecado serio, ¿sí? Entonces, aquí habla de Saulo, y ya en el capítulo 13 ya no dice Saulo, dice Pablo. Entonces, muy interesante, pero tu punto de vista es muy bueno, porque si al ser bautizado a la persona, la persona cambia, su naturaleza cambia, ya no es una criatura nada más, sino que se convierte en hijo adoptivo de Dios. Muchísimas gracias por tu llamada, mucho gusto en recibirte, y bueno, pues sigue estudiando la Biblia, ¿verdad? Amén, bendito sea el Señor. Douglas, adelante. Padre, mira, tenemos una llamada en la línea 1, pero he tratado de conseguir su nombre, pero no sé quién es, entonces voy a pasar la llamada al aire y usted averigua cómo se llama. Claro, claro que sí, claro que sí. No voy a decir con quién hablo. Adelante, por favor, bienvenido o bienvenida. Hola. Ay, mi hijita. Soy Carolina. Mi hijita. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, madre. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás, mija? Dios te bendice. Sí, bien, bien. Saluditos a ti, padre, desde Colombia, de mi esposito hermoso. Hola, mi amor. Hola, mi hijita. Bueno, ya, 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 dejen el merengue por el momento, por favor, y haz la pregunta, Carolina, bienvenida. Bueno, más que pregunta, padre, yo sencillamente solo quiero decir una cosa. Sí. Qué lindo ser testigo en primera fila de la obra que el Señor hace todos los días. Bendito sea el Dios. A través de, por ejemplo, la de mi esposo que se dispone con todo el corazón. En Apocalipsis 21.5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y me da mucha alegría ver cómo Dios, a través de su gracia, hace nueva la vida de mi esposo y lo hace tan especial y se ha convertido ahora. Yo no sé si es casualidad. No hay casualidades. No hay casualidades. Todo está en el plan perfecto de Dios. Y yo creo que de alguna forma tú has estado en la mirilla de Dios y, pues, ha sido un instrumento a las manos de Dios para poder hacer que este hombre venga a los pies de Cristo Jesús. Pero de eso vamos a hablar cuando tú vengas. Vamos a tener, pues, la vicia de tener ustedes dos para que hablen acerca de su matrimonio. ¿Está bien? Claro que sí, claro que sí. Que Dios te bendiga, mi hija. Gracias, Carolina. Un abrazo para ti. Muchas bendiciones para tu familia. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Bendito sea. Dice el padre que ya venga, ya venga. Ya es hora, sí, ya es hora. Y que nos traiga ahí. Ya faltan pocos días. Hablemos de, ¿cómo fue? ¿Tenemos otra llamada? Sí, tenemos a Rosa desde Miami. Ah, bueno, pues, vamos con Rosa. Rosa, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. Padre, ¿cómo se llama el cuento? Ah, este, que tiene una relación para una señora que se llama María Soto, que se encuentra enfermita, le doy los estómagos y todo. Ya, ya. Y también se acuerda una vicia y le pide un abrazo para toda la conversión de 100.000 cuñados. ¿Cómo se llama? Wilfredo Soto. Wilfredo, ok. Vamos a orar por María y por Wilfredo. Para que sus hijos también se bauticen. Con todo gusto, Padre misericordioso, Padre bueno, paramantísimo. Gracias por María y gracias por Wilfredo, Señor. Te pedimos que pongas tus manos sobre ellos y que ese corazón late, pueda latir de amor por ti, mi Dios, en todo el sentido de la palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bienvenido sea, Señor. ¿Qué tiempo nos queda? Cinco minutos, cuatro minutos, Dios mío. Bueno, bueno, ¿cómo eres hoy lo que eres y no eres lo que eras antes? Rapidito. Rapidito. Le creí al Señor, Padre. ¿Cómo? Un día yo, en medio de mi suciedad, el Señor metió sus manos a lodo por mí, me saca de allí, Padre, y ahí entonces yo anhelo y ansío ser saciado de todos estos vacíos que me han venido engañando, me han venido algo falso durante toda mi vida. Una persona que te está escuchando, ¿cómo puede dar ese cambio que tú has dado? Porque tú ahora, pues eres un hombre de Dios por lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y eres un hombre que estás buscando todos los días una relación más íntima con el Señor, junto con tu esposa. ¿Qué hay que hacer? Tú dices que no hay que hacer nada, pero es decir, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento, decía San Agustín de Hipona. Quiere decir, tenemos que, por lo menos, abrir la mano para aceptar el regalo de la salvación. ¿Qué se hace? Amén. Cuando yo decía no hacer nada, es como no hacer nada y dejar que Dios haga. La palabra en Apocalipsis dice que ahora yo lo hago nuevo. Ahora yo, el que se siente en el trono. ¿Pero qué hay que hacer? Padre, pues es que el que se siente en el trono. Es decir, yo tengo que hacer mucho. Totalmente. Es decir, mi vida ha sido una constante búsqueda de Dios. Sí. Y me ha costado mucho trabajo. No ha sido nada fácil. Por eso cuando tú dices no hay que hacer nada. No, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo tengo que luchar toda mi vida a capa y espada para poder tener la fe que tengo hoy día. Y me falta mucho. Sí, sí, sí. Entonces, tú no hiciste nada, excepto dejarte llenar de gracia de Dios. Dejarme amar por el Señor, Padre. Pero, ¿cómo uno llega a esa convicción, hermano? ¿Cómo uno llega a esa convicción? Mire, es la... Rapidito, tienes dos minutos. Apocalipsis dice, el que se siente en el trono. No, déjame Apocalipsis. Un momentito. No, deja Apocalipsis. Daniel, ¿cómo hiciste? El que se siente en el trono, Padre. Si yo no puedo cambiar mi vida y yo sigo intentando con mis fuerzas. Muchas personas, yo comprendo lo que estás diciendo y tienes toda razón. Totalmente. Es decir, la salvación es un regalo de Dios. Sí. Pero yo tengo que hacer algo. Claro. ¿Qué pasos tú tomaste para hacerse algo? Buscar al Señor, Padre. Creerle, confiar en sus promesas, en su palabra. Conocerle. ¿Cómo buscaste al Señor, hermano? Padre, una vez el Señor me agarró desde mi suciedad, me metió a un retiro. Y en ese retiro, Padre... El número 11. El número 11, Padre. Pero eso ya fue buscado por mí. Un minuto nada más. Ese ya fue buscado por mí. Ese momento fue como el hijo pródigo que regresa a casa. Entonces el muchacho hizo algo. Regresó a casa. Ok. Tomó la decisión de buscar de Dios. Amén. Y el que busca encuentra, dice el Señor. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. El que toca la puerta, se le abre. Y el que pide, recibe. Hermanos y hermosos, ha sido un gran gusto estar con ustedes en este programa. Gracias, Daniel, que Dios te bendiga excelente. Gracias. Que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante. Estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espalte, quien a Dios tiene, nada... Gracias. 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 Gracias.